Mira y escucha atentamente. Lectura Página 57 Manzana Manzana Página 57 La manzana es la fruta del manzano y es muy nutritiva. Hay manzanas grandes y pequeñas. Algunas son dulces y otras ácidas. La cáscara de la manzana es delgada, brillosa y contiene vitaminas. Hay manzanas rojas, verdes y amarillas. En su interior tienen pepitas de color café, cuando la manzana está madura, y blancas cuando está verde. Columna Alumno Himno Solemne Omnívoro Amnesia María Manuel Marta Matías Magdalena Mauricio Mejillones Mulchen Maullín México México Mónaco Moscú Mónaco 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 Videolibros para el proceso lector Una producción del profesor Carlos Toledo San Fernando, secta región de Chile Un cordial saludo y hasta la próxima vez. Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.